Dando continuidad a este ciclo de charlas en acción que se inició el año pasado, hoy tuvimos la primera de este año a cargo de Quique Silva y se estuvo acá trabajando en torno a la dirección de fotografía con buena concurrencia de gente, lo cual nos pone contentos y sabemos que es una manera más de potenciar el crecimiento de la industria audiovisual en nuestra ciudad. Bueno, hola, ¿qué tal? Yo soy Gastón, acabo de salir de una charla de dirección de fotografía dictada por Quique Silva. Él es referente de dirección de fotografía acá en Salta y esto fue parte de un ciclo bastante interesante que, bueno, es una ventaja realmente para todos los nuevos profesionales del área porque la verdad que es como que te orientan mucho en todas las áreas que hacen el audiovisual, sobre todo desde un punto de vista profesional. Ya apuntando a todos los temas que uno tiene que saber cuando entra a la cancha, digamos. Y, bueno, la verdad que está bastante bueno. Yo solamente pude participar de esta charla, pero sé que el ciclo tuvo varias y bastante interesantes, así que ojalá que la movida siga. Hola, soy Justina Ovejero, soy actriz y docente. Estoy muy contenta de haber participado de esta charla con Quique porque me parece primero fundamental seguir formándonos y agarrar herramientas, encima aprovechar que son gratuitas y que están en nuestra ciudad y de grandes referentes como lo es Quique Silva en la dirección de fotografía. Así que les recomiendo que estén atentos a la página, al Distrito Audiovisual, anótense, súmense. No hace falta ser del palo para venir a escuchar, porque a veces uno ni sabe que le gusta algo hasta que lo escucha, así que los invito a entusiasmarse, a engancharse y a probar y a descubrir quizás una nueva vocación o un nuevo talento. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo soy Quique Silva, fui inventado por el Distrito Audiovisual para dar una charla de estas charlas en acción. La de hoy fue una charla sobre introducción a la dirección de fotografía y estuvimos viendo la realización de un cortometraje que se filmó en el año 2012 acá en Salta con ejemplos prácticos. Hicimos como la introducción a este mundo que es la dirección de fotografía. En charlas en acción estuvimos hablando de lo que hace un director de fotografía, ya sea tanto la preproducción como un rodaje y la postproducción. Se dio una charla muy amena y muy interesante la participación de la gente que hubo. Había directoras de arte, había un público bastante variado y sobre todo público nuevo que se acercó y se interesó por este tema, que por ahí es medio difícil de explicar, pero que es muy interesante, que tiene que ver con el audiovisual, la dirección de fotografía en este caso, en la charla de acción de hoy. ¿Qué tiene que ver con la iluminación y cómo se maneja una cámara y cómo se usan más o menos las herramientas para poder hacer un producto audiovisual? Ya sea un cortometraje, un largometraje o una serie. Me parece muy interesante estas charlas en acción que se dan acá en un lindo espacio donde se comparte bastante conocimiento. Gente que ya estuvo trabajando en audiovisual viene trabajando en audiovisual en Salta hace varios años, traslada algunos de sus conocimientos a gente y también hay un intercambio. El lugar está buenísimo y sobre todo la respuesta del público. Hoy vino gente que participó, lo cual demuestra que hay mucho por hacer todavía en el audiovisual en Salta y yo creo que estas cosas como la de hoy aportan un montón. No está faltando volver a juntarnos y unirnos y este tipo de charlas le hacen muy bien al audiovisual. Gracias.